¿Qué es Hip Hop al Parque? Hip Hop al Parque tomó esa tarea tan difícil que es y ayudarnos a celebrar ese aniversario con un show uno de los públicos más roperos de Latinoamérica o de habla hispana si no el más pues de tanto trabajo de estos 10 años que ahorita se vean los frutos y en cuanto a lo que pueden esperar del dojo pues este año creo que proyectos individuales todos traen discos pues mucha música y pues queríamos aprovechar también a ver si logramos materializar algo ahorita que estábamos todos juntos que concebirnos como un movimiento más que una agrupación entonces siempre estamos por ahí bien pendientes de lo que está saliendo inmediatamente de la semana pasada salieron cosas como el tate quieto a nuestro amigo residente bien raro porque te digo estábamos aislados en un campamento donde no teníamos ni recepción celular y lo que nos llegó de él fue un fragmento por una nota de voz de WhatsApp que pudimos recibir y o sea nosotros hoy por hoy no hemos escuchado la canción de reciente ni la vamos a escuchar nadie me imagino si es una cachetadita pero de guante blanco de guante blanco como elegante pero si estuvo bien divertida esa experiencia un poco antes de que empezara el fenómeno el fenómeno de la diáspora ya había habido un trabajo muy importante de los artes y estoy hablando del rap que donde uno llegara más bien ya el rap le había abierto puerta a los venezolanos y que como que pavimentaron esas carreteras para que uno tuviera una fuerza mejor recibido en otros lados los primeros días que estuve en Colombia como tal viendo la ciudad sin saber era increíble escuchar a Gona en la calle ajá no duro un amigo en bicicleta así con su bocina todo volumen Gona todo decía wow o sea esto es real el impacto de la música es real nos vemos más bien como artistas integrales y también por el tema de las circunstancias de Venezuela nosotros nos tocó ejecutar todo o sea nosotros no íbamos a tener recursos para que alguien nos viniera a grabar un video también tuvimos que aprender escucho mucha música y de ahí creo mis letras el día no me sirve yo comienzo la día de la noche y puedo terminar a las 6 de la mañana a llegar la noche es que mi cerebro quiere descargar música me descontrolo el motor del horario y el cuerpo pero he buscado un equilibrio allí estoy tratando de asumir un estilo de vida un poco más responsable y saludable pero luego vas a un campamento y todo eso se pierde aquí estoy tratando de llevarlo de manera más organizada de hacerlo de manera diurna pues lo hacemos con responsabilidad pero también entendemos que tenemos que ser el go to aspiracional para el venezolano porque no creo que el valor del trabajo en el grupo tenemos que regalárselo al venezolano hemos pasado por las cosas que pasa cualquiera de tener que emigrar tener que empezar de ser en otro lado tener lejos a la familia yo creo que sería más bien irresponsable no decir ni hablar de esto de este tema va siendo venezolano no más bien se confronta mucho con la realidad de la xenofobia y ahora es diferente creer en nuestra propia música e no 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 Gracias por ver el video.